Los gatos. Algunas personas ven a los gatos como mascotas rebeldes que hacen lo que quieren y que, comparados con los perros, realmente no disfrutan de la compañía de sus amos. Sin embargo, esto realmente depende del tipo de felino y de cómo su dueño lo ha educado desde que comparte su vida con él. Por eso, es ideal enseñarle a tu gato a que, por ejemplo, use su caja de arena o a que no empuje objetos desde lugares altos. ¿No sabes cómo entrenar a tu gato? No te preocupes. En este video exploraremos conceptos fáciles de seguir y aplicar para enseñarle cosas nuevas a tu gato. Prepárate para rasguñar la superficie con los mejores trucos que puedes enseñarle a tu gato. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Aniso durante todo el video. Consejos antes de comenzar. Sería genial chasquear los dedos y listo, tu gato entrenado. Bueno, podría ser fácil con las herramientas adecuadas. Antes de comenzar a enseñarle a tu mejor amigo felino, es importante tener en cuenta algunos consejos que harán que tu trabajo sea mucho más fácil y divertido. Pero atraes más moscas con miel que con vinagre. Este dicho no solo se aplica a los humanos, sino también a los gatos. Entonces, lo primero es nunca castigar a tu gato si hace algo mal o no aprende rápidamente los trucos. Castigarlo solo lleva a tu gato a estresarse y tener problemas de comportamiento. Elige siempre actuar con paciencia y usar refuerzos muy positivos. Los sonidos felices también funcionan muy bien. Según los expertos, obtener un clicker o un objeto que haga un sonido distintivo hará que los gatos asocien el sonido con la felicidad. Si tu mascota obedece una orden, escucha el click y luego recibe un regalo. Es más probable que aprendan los trucos más fácilmente. Entonces, la próxima vez que estés aburrido, mira si puedes enseñarle a tu gato nuevos y divertidos trucos. Dar la mano. Saludamos a nuestros colegas de la mano. Y si logramos algo en equipo, un choca eso 5 está en orden. En muchas culturas alrededor del mundo, un buen apretón de manos es señal de carácter, ¿verdad? Bueno, tu gato ya tiene mucho carácter. Pero aún así, un buen saludo de mano o un choca eso 5, siempre es divertido. Este truco es mucho más sencillo de lo que parece y aunque tu gato seguramente no entenderá lo que está haciendo, cuando tus amigos o familiares vean que tu mascota te da la mano, entenderán que es un animal bastante educado. Para lograr este truco, solo necesitas tener muchas croquetas listas, ponerte a nivel con tu gato y empezar a levantar su pata mientras dices, Mano, repite esta sesión de entrenamiento varias veces durante unos días y recuerda siempre darle un regalo después de decirle que te dé la mano. Con estos sencillos pasos, tendrás a tu colega listo para el show. Seguro que cuando tu mamá te llama, tú vas, pero tu gato hace lo que quiere. Es muy común que los gatos, a diferencia de los perros, no atiendan el llamado de su amo y que simplemente lo ignoren y hagan lo que quieran. Pero no te preocupes, hay una forma de enseñarle a tu gato amigo a que te haga caso y acuda ante ti cada vez que lo llames. Puedes comenzar a enseñarle este truco haciendo un sonido distintivo cada vez que le vayas a dar de comer, ya sea con el clicker o con tu boca. De esa manera, tu gato comenzará a asociar ese sonido con algo positivo y empezará a ir a ti, incluso cuando no es hora de comer. Los expertos aseguran que debes practicar este truco con tu mascota dos veces al día por máximo cinco minutos, repitiendo el comportamiento al menos veinte veces. Que tu gato responda a tu llamado es especialmente útil cuando sale disparado a la calle y sin previo aviso. Sentarse. De niños aprendemos a sentarnos cuando se nos pide. Las consecuencias de no seguir órdenes durante un momento de silencio podrían ser graves. Aunque probablemente nunca necesitarás que tu gato se siente en silencio, enseñarle a tu gato a sentarse cuando se le diga puede ser útil si le gusta bloquear tu vista de la televisión. O bien, está muy inquieto y le gusta caminar sobre los invitados en tu casa. Los expertos recomiendan usar una golosina para gatos o una croqueta y la coloque sobre su cabeza, moviéndola hacia donde está su cola. Tu gato no tendrá más remedio que sentarse para no perder de vista el pedazo de comida en tu mano. Recuerda reforzar este comportamiento con la palabra sentarse o alguna palabra que pueda relacionar con la acción de sentarse. Al hacer esto a menudo, tu gato aprenderá gradualmente a escucharte solo con decir la palabra. Es muy importante que siempre les des un premio por un trabajo bien hecho. Incluye una sesión de caricias. A los gatos les encanta que les rasquen la cabeza. Después de todo, tu gato es un buen chico. Dar besos Es posible que tu gato ya te dé tiernos besos de gatito durante todo el día, pero sería muy dulce y entretenido conseguir que lo haga cada vez que se lo pidas. Enseñarle este truco es bastante fácil realmente, pero puede ser un poco incómodo para ti, pues debes embarrarte un poco de su comida en tu cara. Cuando ya hayas hecho esto, apunta hacia la comida y dile beso. Él lamera instintivamente la comida de tu cara y de a poco aprenderá a hacerlo sin necesidad de que te embarres nada. Este truco es especialmente útil cuando te sientes triste y quieres recibir un poco de cariño de tu amigo. Saltar a través de aros ¿Alguna vez has soñado con tener una mascota que pueda hacer los trucos que ves en el circo? Pues enseñarle a tu gato a saltar a través de un aro es un buen comienzo. No te preocupes, no es tan difícil. Solo debes tener mucha paciencia con tu amigo y llenarlo de palabras positivas. Intenta que tu gato persiga un señuelo, como su juguete favorito o un poco de comida. Debes mantenerlo lo suficientemente lejos como para que tu gato necesite seguirte mientras te mueves con él. Así, para que tu gato salte a través de un aro. Llévalo a través del mismo con el señuelo y listo. Adiós. Los gatos son excelentes animales de compañía, pero a veces hace falta algún tipo de interacción parecida a la que tenemos con otras personas. Si vives solo con tu amigo bigotudo y no tienes quien te despida cuando sales al trabajo o al supermercado, no te preocupes. Puedes enseñarle que te diga adiós con sus patas y así no sentirte tan solo. Simplemente necesitas poner un poco de comida arriba de su cabeza y esperar a que trate de alcanzarla con una de sus patas. En ese momento debes decir adiós. Como todos los trucos, debes repetir la rutina de entrenamiento durante varios días y recompensar a tu gato por el progreso. Simplemente necesitas poner un poco de su comida arriba de su cabeza y es así de sencillo. Maullar. Este es uno de los trucos para gatos más gratificantes que existen, pues se siente como si te estuviera hablando. ¿Te gustaría tener una larga y filosófica conversación con tu mascota a cualquier hora del día? Eso sí, ten en cuenta que este truco requiere mucha perseverancia y paciencia. Debes tener algunas golosinas al alcance y cuando escuches a tu gato maullar o hacer cualquiera de los sonidos que quieres que produzca cuando se lo pidas, simplemente felicítalo y ofrécele una recompensa. Este truco es especialmente útil si quieres que tu gato te responda a cada vez que le hables. Así no sentirás el frío de su indiferencia. Seguramente no entenderá nada de lo que dices, pero te divertirás un rato y él recibirá comida. Todos ganan. Paseos en bicicleta. Si siempre has querido llevar a tu gato contigo mientras montas bicicleta un rato, pero nunca habías encontrado la manera de hacerlo, pon mucha atención, pues conocerás dos formas o productos para hacerlo fácilmente. Las canastas no solo son para llevar comida u objetos importantes. Ubica una canasta en la parte delantera de tu bicicleta, que sea lo suficientemente grande para él. Esto te permitirá llevar a tu gato cómodamente y estar atento a lo que hace tu gato y evitar que se escape o se caiga. También puedes aprovechar para acariciarlo de vez en cuando. Por otro lado, si tu felino es muy grande o prefieres que viaje de forma más segura, puedes comprar un pequeño carrito y conectarlo a la parte trasera de tu bici. Tu gato viajará como un rey y completamente protegido. Caminar con correa. Los perros no son las únicas mascotas que puedes sacar a pasear con correa. Pues es también posible salir a caminar un rato con tu gato sin que se vaya lejos de ti. Sin embargo, debes tener cuidado, porque las correas para perros no sirven con los gatos y de hecho pueden lastimarlos. Para sacar a tu felino de paseo, debes conseguir un arnés para gatos que se ajuste cómodamente alrededor de su torso y justo, como las correas que usamos las personas en nuestro día a día, asegurándote de que tu amigo no esté demasiado apretado. Algo muy importante a tener en cuenta es comenzar las caminatas al aire libre en un lugar tranquilo y seguro, dejando que tu amigo imponga el paseo y se acostumbre poco a poco a caminar junto a ti. Buceo para gatos. ¿Te atreverías a llevar a tu gato a un paseo debajo del agua? Pues tal vez sea más fácil de lo que piensas. Aunque la mayoría de los gatos no disfrutan mucho mojarse, Hawkeye, un gato de California, Estados Unidos, disfruta del agua un poco y de ver las profundidades del mar. Según su dueño, Hawkeye tolera el agua siempre y cuando no toque su cara, por lo que le construyó un traje de buceo especial para disfrutar del agua y explorar un poco juntos. Lastimosamente, el traje no se encuentra a la venta, por lo que tendrás que conformarte con pasear junto a él en tierra firme. ¿Crees que a tu gato le gustaría bucear un rato? Calmar su dolor de estómago. Todos sufrimos de dolor de estómago alguna vez, sea porque comimos algo en mal estado o simplemente una respuesta negativa a un medicamento. Pero por si no lo sabías, los gatos pueden padecer de molestias similares. Si notas signos recurrentes como vómitos, gases o diarrea, tu mascota puede tener un estómago sensible. Para minimizar su dolor, debes estar siempre atento a lo que come, asegurándote que nadie en tu casa le dé comida de humano o sobras. También es buena idea mantener la comida fuera de su alcance. Recuerda, los gatos son animales bastante ágiles. Si tu gato se sigue sintiendo mal, llévalo al veterinario. Él seguro sabrá qué hacer. Como pudiste ver, los gatos también son mascotas que disfruta la compañía de los humanos y bien entrenados, pueden llegar a ser bastante educados y amorosos. Enseñarle todos estos trucos también es útil para evitar, por ejemplo, que se escape de casa cuando ve la puerta abierta. ¿Tienes la paciencia para enseñarle todo esto a tu gato? Hola a todos, mi mascota y yo queremos invitarlos a nuestro nuevo canal de universos abiertos. Este se enfocará en animales y el otro se enfocará en cosas extrañas, supersticiones, niños con superpoderes y si te gusta la historia, allí también encontrarás esos videos. Así que te esperamos y síguenos en el enlace abajo. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.